Apex Legends time No se viene Apex y móvil ¡Ah, ya! ¡Uy! Ya, Joker, esto es lo que vinimos Ya después de acá cierras de streaming Sí, ya fue todo Ya hubo el resto ¡Uy, la potona! Y luego a Tacharet también Al menos no lo hicieron de color morado, ¿no? Como todos los mexicanos Es que, ¿qué crimen es? Me abandona eso A ver El nuevo modo, Los Treasures ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que es el nuevo quest Ah, es el nuevo quest de la historia Ese skin es nuevo ¡Uy! ¡Mira esos skins! Oh, esa está bonita Es el de... El de Watson ¡Oh, esta bien! Si encuentran lo que están buscando ¡Oh! ¡Qué chévere! Ese de... De Revenant De Revenant ¡Oh! ¡Ese es todavía mejor! ¡Ja, ja, ja! Los Treasures es un evento ¡Mobile Respawn! ¡Mobile Respawn! ¡Mobile Respawn! ¡Mobile Respawn! ¡Oh! ¿Y qué? ¡Ah, anda! ¡Ah, la... ¡Ah, su! ¡Mobile Respawn! ¡Mobile Respawn! ¡Ah, no puede dejar su! ¡Waah! ¡Pues! ¡Ah, ese sí! ¡Ese es cambiazo! ¡Ese es cambiazo! ¡Ah! ¡Ese es su! ¡Ese es el! ¡El! 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 ¿Ahora qué va a pasar acá? ¡Hola! ¡Puedes llamar! ¡Puedes llamar! ¡Puedes llamar! ¡Killstrex ahora! ¡Por fin va a ser el ENPM sin estar disutilizado! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué interesante! Ahora puedes llevar respawns a todos lados Esos cambios están interesantes Me gustó el de... El de Lifeline Ahora puedes revivir sin tener que ponerse ahí El de Lifeline ya es... Es útil ya Es útil ya Sí La teoría era que supuestamente alguien de los... de los... de los... de las leyendas va a cometer una caza gigante y eso va a traer la... Tiene una colita ¡Ja ja 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 ja! ¡Buenísima! ¡Próximo martes! ¡Viene el evento! Esto es cierto Este fall traemos a Apex Legends a Steam ¡Steam! ¡Crossplay! ¡Crossplay! ¡Por fin! ¡Ya está! ¡Ganamos! ¡Hemos ganado hoy día! Última cosa Última cosa ¡Bien! ¡Swiss! ¡Todo se cumplió! ¡Todo se ha cumplido hoy día! ¡Todo se ha cumplido hoy día! ¡Ja ja ja ja! ¡Esperate! ¿Qué? ¡No! ¡Si está ahí! ¡No! ¡Pero el crossplay le va a hacer leña! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah bueno! ¡Es navidad Joker! ¡Es navidad! ¡Tiene pit! ¡Tiene pit! ¡Pucha! ¡Se han gastado todo en este... en esta reliquia! ¡Si! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya está bien! ¡Nos vemos chau! ¡Tú sabes más de esto Joker! Dicen que está excelente A un amigo le está jugando el remasterizado el... el... no han tenido mejor idea que... de regalarte el código fuente de esta vaina o sea que realmente es súper modiable uff y el remasterizado la música han vuelto los actores originales Dicen que está muy bueno y eso que me han hecho mucha... mucha publicidad el Comedan Conker sí también paja su líder bien tranquilo ¿no? que no dice nada... nada para nada controversial ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¡Este pendejo! ¡Ah! ¡Este vato! ¡Este vato! ¡A la mierda! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Puta... el hombre parecía o ebrio o cocaísimo el increíble o las dos cosas las dos cosas yo digo seguramente las dos cosas es California no... fue interesante tiene dos muñequitos que puedes usar si dime yo te indicaba que lo volvió muñeco si ahora lo voy a volver a juntar a la fuerza ah... hubiera sido más divertido ¿no? los dos padres tienen que... mira, hubiera sido interesante historia dos padres tienen que tratar de resolver sus problemas cooperando el tipo como me va a atrever... uy, que buen diseño oh, esos diseños están buenos ¿eh? ¿cuánto crees que cueste mantener ese pelo? se nota que a mí parte más de su pelo que lo que se alimenta si parece... parece... parece el día de Psychonauts sí o... o... sí uy, pero ese es cojo deprimido uy es mi vida molesto deprimido y nunca sonriendo uy, sí, hay tráiler uy, sí hay tráiler pensaba que no habría con todo lo que nos han mostrado ¿no? no se ve mal ¿al el 3D? y es... me gusta ese saturado que tiene ellos deberían estar preocupados de nosotros ¿cierto? parece un... parece un personaje de... Yes for Gemini Lo sin random cada que título es más raro sí, exacto, parece Lightly of Miami también parece muy interesante me siento que... oh no, por favor rockeria a ver antes de que me decepcione quiero ver qué es es un MOBA ¿no? es un MOBA ¿no? no ya estamos... ya pasamos esa MOBA ya pasamos esa MOBA no es un MOBA a ver, vamos a ver quiero ver qué es quiero ver qué es porque me interesa es el juego de los carritos que vimos en la conferencia de Sony sí parece un... no tengo idea es un shooter de hecho todos los ítems son rockets ya entendía sí, todos son cohetes todos son cohetes uy, pues... puedo hacer dashes ya, te matan como Smash sí te botan del A ah, te botan del juego claro ah, tienes razón te explotan hasta botarte del mapa oh le voy a ver una oportunidad si se puede sí, es interesante es un 3sus3 más me interesa el tema de los cohetes que diseñan los personajes sí, definitivamente uy, ya ya está ya está hablando de cosas chéveres hablando de Star Fox algún día tenemos un Star Fox bueno mmm, no lo sé pero tenemos Star Wars sí, vienes a jugar el remake del 64 de la 3DS ¿cuál? el remake de Star Fox 64 de la 3DS no, pero sí lo vi no me llama la atención uy, ya está es el trailer que vimos es el trailer que nos mostraron sí turun, turun, turun 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 grabar el gameplay estoy más interesado porque tiene modo single player también estoy más interesado porque tiene modo single player también ¿qué hay? sólo muestra el puto gameplay sólo cómete la maldita naranja estoy muy bien ¿cómo estás? estoy bien feliz de poder mostrar esto a la gente chaval, qué larga este de Star Wars no estará gratis definitivamente porque tiene single player tiene multiplayer no, ese sí va a ser no sé si será precio reducido pero sé que sí tendrás que pagar un piloto de Star Wars ya lo veo como jugador yo sé que he jugado todos los juegos de 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 vuelo ay, la planeación de este juego se ve muy profesional este de los gráficos no me los esperaba ya oye, no sabía que iba a subir para Switch claro, están reci... están... eso es lo que sobrevivió de Battlefront 2 de las peleas de aviones así que hicimos un poco de grasa sí, Krystalon por ejemplo hizo esa parte ya, ese sí es gameplay ya, ese sí es gameplay ese sí es gameplay ese sí es gameplay nooo ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, uy ah, el miércoles ya, el lado chévere el lado chévere el lado de los racistas el lado de los racistas el lado de estos rebeldes aaaay, oh miércoles esos controles esos son los controles ah, eso no lo ves de afuera lo ves dentro del cockpit a la verga support, U-wing U-wing y a los de... este... Rowan a la verga Los bombardeos son los bombardeos y los bombardeos. Le vas a poder customizarlo. Le vas a poner un skin de anime como Warzone, ¿no? Obviamente. Ok. Así vamos a jugar, ¿no? Tengo que asimilarlo. Sabía que iba a llegar a este momento. Uy, tiene... Tienes loops. No puedo creer que no se muestre la nave desde el otro lado, desde afuera, ¿no? Solamente se muestra el cockpit. No puede ser el B-Wing, ¿no? Estoy... Estoy preocupado. No te preocupes. Te cobrará 5 dólares por hacer eso. ¡Copado, eh! Me acuerdo todo el que lo pueda pagar. En octubre todavía. Ya saben, ya. Ya. Está chévere, ¿no? Sí. Ahora, qué bueno... Qué bueno que haya cross, que eso quiere decir que si hay más gente van a poder reperturar más servidores. Ahora, ¿cómo harán? ¿Cómo harán? Si yo te... En este momento yo creo que tengo dos cuentas. Pues tengo la de Origin y tengo la de Play 4. ¿Cuál me dan? ¿Tengo que hacer dos cuentas diferentes? En el mejor de los casos, van a fusionar tu cuenta con la que tengas mayor experiencia. O te van a dar a elegir. Pero probablemente sea como el de Warzone. Usas un Play 4 para conectarte a tu cuenta de Play 4. También ahora, por ejemplo, este... Porque si yo tuviera Warzone en PC, ¿también me darías cosas que tengo en el Play 4? Sí. ¿Cuál crees? Uy. Porque esto es una cuenta. ¿Tu cuenta de PC de Internet o tu cuenta de Activision? No. El momento está aquí. Finalmente tenemos que decir... ¿Skate? ¡Skate! ¡Skate está sucediendo! ¡Skate! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Van a hacer skate! Realmente se han muerto por skate hace... ...años. Desde 10 años creo que están esperando por un skate. ¡Holy shit! El meme es real. Ahora vamos a ver qué dice que está el chat ahí. ¡Oh! Este es básicamente el We Do It de... de Resident Evil 2, ¿no? Cuando sale ahí diciendo... Estamos trabajando ahí. Esperemos unos años, pero ya no es así. Ya viene. ¡Sí! ¡El Rubius estará feliz! ¡Exacto! ¡Todo lo...! ¡Todo el Rubius está pucha! ¡Tengo trabajo otra vez! ¡Ah! ¡Chaval! ¡Hostia! Ok, Joker. ¿Qué te pareció esta presentación, D.A.? Está bien, ¿no? Sobrado. O sea, mostrarles lo que dijeron que iban a mostrar. Lo que esperábamos. Y lo mejor es que se cumplió, ¿no? La mejor parte de toda esta presentación es de que no hubo conferencia de FIFA. Solamente lo mostraron y eso fue todo. Sabían de que nadie le importaba. ¡Hala! ¡Qué pendejosos! Podemos poner Coba & Conquer como anuncio. Ya bueno, yo estoy feliz. Los juegos que han mostrado nuevos son muy buenos. Skate 3 es obviamente la sorpresa. Que nadie esperaba. Pero por fin tenemos lo que queríamos de Apex Legends. Y comenzará el martes a ver que... Cómo manejan el sistema de crossplay. Por fin tenemos lo que queremos, ya. Es lo mejor que puedo decir de muchas conferencias últimamente. Dijeron This Fall. This Fall es otoño, creo, ¿no? This Fall para la versión de Switch. Pero para el crossplay. El crossplay dijeron... Bueno, dijeron el nuevo update. El Treasure Hunter viene el martes. O sea que probablemente también lo vayan el martes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuándo es. Pero el menos está viniendo. Ya viene, ya. Creo que mejor averiguamos después. Porque ya es hora de cerrar streaming. Yo creo que tú también tienes que ir a hacer tu clase virtual. Sí. No te voy a desperdiciar mucho tiempo. Y regresaremos... En unas... Vamos a las 7, en una hora. Y voy a jugar el Samurai Showdown en PC. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Y espero que les guste esto. Muy bien, gente. Espero que les haya gustado este streaming. De ahí les voy a sacar su video. Para que pueda salir rápido. Y nos veremos la próxima. Chao. Nos vemos, gente. Cuídense. Chao, chao. Chao. T Gracias.